hola a todos bienvenidos a orientador móvil y a un nuevo top de aplicaciones con los mejores wallpapers que le dan vida a tu móvil android como siempre prepárate y acompáñame a conocer estas aplicaciones antes de comenzar las herramientas que utilizaremos estarán en la descripción de este vídeo y por supuesto apóñanos simplemente suscribiéndote y activando la campana así que comencemos muy bien comenzamos este top de aplicaciones de wallpapers para tu móvil android con retro wave una aplicación donde encontrarás la colección más grande con fondos de pantallas retro y que a su vez podrás escuchar la música de vapor wave y retro wave mientras navegas entre sus categorías la aplicación de fondos de pantalla retro wave también proporciona fondos de pantalla en vivo retro para que puedas personalizar tu teléfono con fondos de pantallas en vivo y disfrutar con la animación de pantalla cuenta con un apartado de gif proporcionando una gran cantidad de gif animados que puedes configurar como fondo de pantalla en vivo o guardarlos en su galería también otra de las opciones que traemos en este top para que le des vida a tu móvil android muy bien y nuestra siguiente aplicación recomendada para este top de los mejores wallpapers es papers una aplicación que viene con una colección increíble y única de fondos de pantalla y fondos de alta definición haga que su móvil se destaque con excelentes fondos de pantalla y fondos de calidad en hd todos y cada uno de los fondos de pantalla son únicos a su manera dale un aspecto especial a tu dispositivo usando esta aplicación de fondos de pantalla papers hd ahora mismo lo mejor de todo es que esta aplicación se actualiza todos los días agregando nuevos fondos a la lista así que no te quedes atrás y personaliza tu móvil con papers otra de las joyas que podemos encontrar en este top de aplicaciones de wallpapers es res plus que es una gran fuente de fondos de pantallas fotográfico así que para los amantes de la fotografía esta es una gran inspiración su diseño es muy similar a otra de las aplicaciones que veremos en este top y es wallpapers pero más adelante hablaremos de ella y esta aplicación veremos en google red flash veremos muchos detalles sobre diferentes fotos como la marca y modelo de la cámara que tomó la fotografía apertura los ajustes iso y distancia focal entre otras opciones la opción de fondo de pantalla automático también está presente para los usuarios que desean un nuevo fondo de pantalla todos los días pero no quieren pasar por la molestia de elegir uno todos los días así que lo puedes hacer de manera automática también puedes descargar fotos sin procesar y encontrar temas oscuros y negros para las pantallas amoled otra de las aplicaciones y creo que muy conocidas por todos podríamos decir que este es un clásico de las aplicaciones de wallpapers y hablamos de sage una aplicación con las mejores colecciones de fondos de pantalla que seguramente robarán tu atención lo que hace que sea sea una de las mejores aplicaciones de fondo de pantalla para android es la amplia colección que presenta frente al usuario y la opción de personalizar aún más esos fondos de pantalla para satisfacer tus necesidades sage es una aplicación de usos múltiples por lo que no sólo obtiene los mejores fondos de pantalla sino que también puedes recibir una amplia colección de tonos de llamada para personalizar aún más tu teléfono inteligente otra de las aplicaciones que ya hemos visto en el canal pero vale la pena mencionarla es wally una aplicación para personalizar nuestro dispositivo y que es una aplicación de fondo de pantallas creativos y de alta calidad creados exclusivamente por artistas y usarlo es muy sencillo sólo debemos seleccionar la categoría la que más te guste tomar la imagen la descargas y luego la pones como fondo de pantalla así es simple traemos wally 4k aquí en orientador es una de esas aplicaciones de fondo de pantalla donde no se toma nada de la internet pero todo se genera dentro de la propia aplicación es una aplicación divertida de utilizar ya que con solo deslizar hacia arriba puedes crear un nuevo fondo de pantalla si deslizas hacia la derecha puedes cambiar los colores si deslizas hacia la izquierda podrás cambiar el patrón y si deslizas hacia abajo podrás generar el fondo de pantalla anterior una aplicación muy interactiva para que puedas utilizarla y personalizar nuestra siguiente aplicación que llega con una interfaz súper amigable es klw p una de las mejores aplicaciones de fondos de pantalla para android ya que en lugar de darnos un dolor de cabeza al tener que pasar por toneladas de opciones nos da la oportunidad de crear nuestro propio fondo de pantalla personalizado y lo mejor desde cero al inicio podemos atemorizarnos un poco pero una vez lo podamos dominar simplemente podremos hacer diseños de fondo de pantalla en vivo integrando las funciones en una sola aplicación la siguiente aplicación es una de las menos conocidas pero puede hacer que su teléfono parezca una obra pintoresca de estilo de vida ya la acabamos de mencionar en este top y hablamos de walti una aplicación en sí que es bastante simple a diferencia de las mencionadas anteriormente cuenta con una gran cantidad de fondos de pantalla con tonos más cálidos y claros con demasiada estética y temática con la opción de agregar un efecto de desenfoque para darle un toque más dramático una aplicación muy sencilla pero lo mejor es que podrás guardar los fondos de pantalla favoritos para que los puedas usar más adelante muy bien y esta es una propuesta con una selección de las mejores aplicaciones de wallpapers que trae el equipo orientador móvil para que puedan utilizarlo recuerda que recuerda que todas las herramientas las encontrarán en un link en la descripción de este video soy Julián y nos veremos en un próximo top de aplicaciones chao chao